Jairo González, acusado de incurrir en estafa millonaria, utilizando maniobras criptomonedas y otros mecanismos, fue apresado mediante una orden de arresto en horas de la madrugada de este lunes. El Ministerio Público informó que su unidad de delitos financieros ejecutó el arresto durante un allanamiento, realizado en una villa del municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega. En una nota de prensa, se indicó que los fiscales encargados de la investigación solicitarán medida de cohesión en contra de González en las próximas horas. Al menos 50 personas denunciaron a González, de 29 años, y a su socio, Kelvin Santos, por estafa. Otros se querellaron formalmente y adicionan los delitos de abuso de confianza y asociación de malhechores. La Procuraduría General de la República confirmó que abrió una investigación al respecto. A través de Harvest Trading Cap, una empresa registrada en el 2019, González captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana, supuestamente para invertirlos en los diferentes mercados de capitales o bolsas de valores y criptomonedas, a través de brokers de internet, aunque no cuenta con el permiso de la superintendencia del mercado de valores de la República Dominicana.